Puro rock'n'roll con Sena y Toño Stone Stonízanos y vive el rock Puro rock'n'roll Puro rock'n'roll con colina' Cuando el niño muere, pero hay que celular Puro rock'n'roll conấp per�'n'roll Puro rock'n'roll Puro rock'n'roll Puro rock'n'roll Y la vida es para el rey Vengan las manos con mucho valor Y los enemigos sonidos, sonidos como un peor Y suelto, cuando a mí no suspiro se quede No lloran, y calentan, y calentan, y calentan Y se reengan, y se reengan, y se reengan Y mi padre y bruja que nunca hay Se reengan, y calentan, y calenta, y calenta Se reengan, y calentan, y calentan, y calentan Y los enemigos sonidos como un peor Y nos gustan, y calentan, y calentan, y calentan Y calentan, y calentan ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!